Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Yo quiero que tú me llenes los ojos con tu alegría Porque una mirada tuya me ilumina todo el día Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Y quiero que tú me digas que eres feliz a mi lado Y que en las noches conmigo son las que había soñado Porque te quiero para mí, que naciste para mí Porque te quiero para mí, que he nacido para mí Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Para que lo goces Yo quiero que tú me embriagues con el licor de tus labios Y mirar como te mueves al ritmo de tus encantos Y quiero que tú me digas que eres feliz a mi lado Y que en las noches conmigo son las que había soñado Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Para que lo goces ¡Ay, mamá! ¡Dímelo, dímelo! ¡Que suene, que suene! Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Yo solo quiero esa sonrisa y esa mirada que me fascina Porque te quiero Solo a ti Porque te adoro Solo a ti Y es que te quiero Para mí Porque te adoro Solo a ti Como a ti